¡Ah! ¡Eres tú! ¡Janet! ¡Qué sorpresa! ¡Hoy estamos de festejo! ¿Quieres saber por qué? Porque hoy es tu cumpleaños, así que puedes pedir un deseo. ¡Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Janet! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga tu tiempo! ¡Haga el año que es mi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡H excelencia Enbridges! ¡Feliz! ¡Listos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Todo con las palmas! Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo en el año que es mi Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz ¡Janet! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Gracias!